La hidroterapia es muy importante para el cuidado de los perros, eso sí, acompañado de ejercicio y una dieta saludable. La hidroterapia canina es básicamente el empleo del agua como terapia para aliviar a los perros de ciertos dolores, determinadas patologías y fortalecer sus músculos. Sirve bastante para los perritos que sufren de sobrepeso, sirve bastante porque queman muchas calorías sin tener mucho esfuerzo, sirve mucho para, digamoslo así, coger bastante agilidad y movilidad en sus articulaciones. También sirve para los trastornos cardiovasculares, o sea que los disminuyen, no serían como tan propensos a, digamos, sufrir de problemas cardiovasculares, problemas del corazón. La displasia de cadera o displasia de codo y la artritis son algunas de las enfermedades tratadas por esta terapia acuática. Expertos también aseguran que hay razas de caninos que se les facilita nadar. Los golden labradores se pueden meterse en flotador, por lo que ellos sí tienen más capacidad de movilidad y de no ahogarse tan fácil. Los bulldogs, como ellos todo el tiempo respiran con la boca abierta, ellos sí tienen más posibilidad de ahogarse. Es bueno, por ejemplo, que los perritos tengan terapia una vez por semana porque ya el cloro de la piscina y el resto de cosas les puede afectar el tema de la piel y el pelaje. Médicos veterinarios manifiestan que los peludos no pueden durar más de una hora en la piscina debido a que el cansancio físico los puede afectar.